Nosotros siempre dijimos que queríamos cambiarle la cara al pueblo, un pueblo que nos sigue con un cariño y un amor inmenso. Y nosotros tratamos de que después de tantos años cambiarle la cara, lo dijimos, lo hablamos, y creo que hoy nos dimos cuenta que la cara le cambió al pueblo en esas expresiones tan bonitas en la calle, todo lo que vimos hoy en el ómnibus a través de todas las calles, lo que vimos hoy en la ciudad deportiva, que es una cosa bella. Creo que sí que nosotros vamos a trabajar, esto nos emociona para seguir trabajando más fuerte cada día y que el belgol siga avanzando. Una experiencia tremenda, Mandy, porque la isla de la juventud es una caldera, pero una caldera bien chiquita. Has dirigido equipos cubanos, pero en categorías menores. Y tu primera experiencia al frente del equipo cubo es nada menos que en el Clásico Mundial. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr unir esas voluntades, enfrentarte a ese desafío de dirigir a jugadores que vienen con otra formación, que están en otro estadio en este momento en su desarrollo deportivo, que reciben instrucciones y órdenes de grandes managers, de grandes coaches de banca? ¿Cómo hacerlo? Bueno, se dice así fácil, pero es muy difícil después de tú estar trabajando con atletas de 15 y 16 años, que fue lo que dirigí, juveniles, enfrentarte a este Clásico Mundial, que es una cosa de muy alto esquilátero, que fue difícil. Pero te digo que la ayuda de los entrenadores y el colectivo, porque siempre cuando tú sacas un buen colectivo de trabajo, eso te da el traste que después vienen las... Y entonces hay, como te decía, muchas gentes anónimas también que nos han ayudado muchísimo, porque el trabajo es difícil. Yo quisiera mencionar a una persona que aquí está aquí hoy y me ayudó muchísimo en lo que fue el trabajo allí. Y entonces hay, como te decía, muchas gentes anónimas,